¿Qué pasa, nena? ¿Qué pasa, nena? Cuando yo tenía cuidado, pendejo, íbamos a la bailanta, la mina, se te tiraba. La invitamos a bailar, le tocaba el culo, era normal, ahora se quejan, dicen que no, que es feminismo, que me chupen la punga, decíle, estoy 70 años tengo, ¿qué me van a enseñar a vivir a mí? Piggy Blinder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!